Conformada por excarcelados, presos políticos, exiliados y lesionados, este viernes se oficializó la creación de la Asociación Víctimas de Abril. Vamos a fiscalizar esa formación de esa coalición. La organización eligió y presentó a la Junta Directiva. Estamos organizándonos, estamos estructurándonos y vamos a hacer comisiones. La idea es de que nosotros podamos tener desde ellos lo que ellos necesitan saber, lo que ellos necesitan como prioridades. Aunque ya sabemos que todos estamos pasando crisis económica, pero hay unos que definitivamente necesitan ayuda psicológica, necesitan ayuda médica porque todavía tienen heridas, necesitan ayuda para sus hijos. Diana Lacayo es la presidenta de la Asociación Víctimas de Abril y en conjunto con los demás miembros, trabajarán paralelamente por la libertad de los presos políticos y la gran unidad nacional. Nicaragua Actual, Yeltsin Espinosa Reyes